Vamos a saludar a esta hora en Toribío, Cauca, al señor Marcos Yule, es gobernador del resguardo indígena de esta población de la comunidad NASA. Señor Yule, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Señor Yule, primero quiero preguntarle por la situación tensa que se registró en las últimas horas. Allí, ustedes intentaron desalojar un grupo de soldados en el cerro Las Torres de Toribío. Ellos parecen estar ya a dos kilómetros, pero al parecer hubo algunos choques con ustedes. ¿Qué pasó? Pues sí, de todas maneras, la situación es tensa, es decir, que llevan asentados ahí, la posición militar, pues seguimos en la notificación que se hace y pues tratamos de mantener la calma de todas maneras con la gente, pero pues cuando hay choques a nivel del lenguaje del uno, entonces el otro se alborota. Eso es lo que pasó con la guardia y un soldado, entonces hubo forcejeo y pues él de una manera dispara y disparan otros también, entonces la gente se incomoda y se torna un poco más tenso. Pero logramos los gobernadores con el comandante que estaba allí, o el cargado, el grupo militar, pues hablar, decirles que pues la cuestión era en calma y tratar de calmar a ellos y pues nosotros también calmar algunos guardias que estaban un poco enfurecidos por esa situación. Logramos hablar, de todas maneras, pues un impasse que se presentó, lo reconocemos, pero pues se dijo y se habló de ellos, dijeron que ellos necesitaban no tanta presión, que ellos iban a evacuar el sitio, tenían muchas cosas para llevar, entonces que inclusive le ayudaran, ayudar a leer las remesas y otro sitio donde ellos, otro grupo de soldados estaban. Entonces, pues se colaboró con la gente y la guardia indígena ayudar a llevar la remesa. Eso es lo que hicimos, se superó ese hecho a las 10 de la mañana, 10 pasadas, y pues se calma, se hizo, de todas maneras, pues el ejército sigue unos, no está tampoco muy lejos, está a los alrededores de la base, donde era la base militar y estamos allí. Señor Yule, pero por qué ustedes habían dado hasta este martes, tenemos entendido un ultimátum para que los grupos armados se retiraran del territorio, pero por qué, por ejemplo, quemar los víveres de los soldados, por qué sacar por la fuerza y golpear, por ejemplo, con los bastones de mando que ustedes tienen, a hombres de la fuerza pública que están allí justamente para protegerlos de los ataques terroristas de las FARC. Primero, es falso de que nosotros hayamos quemado la remesa de los militares. Segundo, pues, lo del forcejeo, pues, sí lo reconocemos, pero, pues, tornamos a que hubiera una calma y que, pues, no se suscitara eso, y con el comandante ya hemos sido claro de que, pues, no se iba a forcejear allí, a formar tropel, eso, pues, lo digamos, pues, a la calma y se superó, de hecho, pues, se evacuó. Lo otro de las, desde que brindan la protección, pues, el problema es que aquí estamos en medio de un conflicto interno de guerra, dos fuerzas militares enfrentados, uno a nombre de una política ideológica y otro a nombre del Estado, pero llevamos décadas, eso no es hoy. Ustedes mismos saben que eso son décadas aquí de campos de batallas, últimamente se ha acrecentado, estos días se intensificó, entonces, nosotros consideramos que la fuerza pública es ineficiente, no garantiza la seguridad, ya lo hemos visto, las infraestructuras que se hacen es para defenderse ellos como militares, y la población civil en medio de juego cruzado, y ya, pues, no nos aguantamos. Aquí se ha dicho que la seguridad, sí, que hay que tomar conciencia que se está con la jueza pública, y eso es lo que garantiza, pero hemos visto que no, eso ya se salió de las manos, y aquí se han metido jueza especiales, Uribe lo anunció en 18 meses, no hay cuántos meses que va a acabar con la guerrilla, pero eso no, pues hay un conflicto interno entre colombianos dando de plomo aquí en medio de la población civil, de hecho, la comunidad indígena, pues, reconoció que aquí hay un conflicto interno, y qué nos tocó que hacer frente a eso, pues, plantear la parte humanitaria, crear el sitio de asamblea permanente, y no desplazarnos a las ciudades, como Santander, Cali, formar cordones de miseria, eso no lo hicimos, y eso no tenemos que ir, hemos dicho, pues, peleen, batallen, donde no hay población civil, ese sitio de asamblea permanente, en Gisipieto, y en otros municipios, lo pasamos a Naciones Unidas, entonces, por eso consideramos que ya la copa se rebosó, ni lo uno, ni lo otro. Ya seguimos conversando con usted, señor gobernador del resguardo indígena de Toribío, con esto nos vamos a una primera pausa comercial, regresamos debatiendo nuestro tema de hoy, la tensa situación en el norte del Cauca, donde los indígenas piden la desmilitarización de sus territorios. Seguimos en la noche, a una semana del accidente del avión Super Tucano, las autoridades siguen con la investigación de las causas que provocaron el siniestro. La pieza clave de la pesquisa es la caja negra, que aún se encuentra en poder de la Guardia Indígena, y que sólo será entregada a una comisión internacional. Por otra parte, sigue la alarma por la desaparición de tres bombas de alto poder de destrucción, que se encontraban en la aeronave en el momento del accidente. A una semana del accidente del Super Tucano, en el departamento del Cauca, aún se desconocen las causas del siniestro, donde murieron el teniente Andrés Serrano y el técnico Óscar Castillo. Y así como las autoridades colombianas descartan por el momento que el grupo terrorista de las FARC haya derribado el avión, en entrevista exclusiva con el programa La Noche, el expresidente Álvaro Uribe señaló que espera el resultado de las investigaciones. A raíz de la caída del avión en el sur de Colombia, Dios quiera que no haya sido derribado por la FARC, me corresponde preguntarle mañana desde Cúcuta, en la zona de frontera, al gobierno colombiano, si ha continuado o ha abandonado la investigación que traía nuestro gobierno sobre el intento del grupo terrorista de la FARC y adquirir armamento tierra-aire a través de la dictadura Chaví. Los indígenas de la zona de Jambaló, donde cayó la nave, aseguran que tienen en su poder la caja negra y que la entregarán a una misión internacional. Se encontró donde cayó el avión de la Fuerza Aérea y nosotros hemos decidido entre la autoridad es entregarlo a derechos humanos o a la Cruz Roja o a algún interés internacional. De acuerdo al ejército, la caja negra contiene la grabación de los últimos 25 minutos de vuelo y serán de gran utilidad para determinar las causas del accidente. Para nosotros es fundamental tener acceso a este elemento de la aeronave como Fuerza Aérea, porque nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la información de los últimos 25 minutos de vuelo en la aeronave y detectar si hubo fallas en la aeronave. Sin embargo, representantes de la Guardia Indígena aseguraron que si bien están custodiando la caja negra, desconocen el paradero de los explosivos que iban en el supertucano a la hora del siniestro. Por eso, la Fuerza Aérea colombiana envió una comisión inspectora a la zona para buscar tres bombas MK82 que estaban en la nave al momento del impacto. Pues básicamente sabemos de que estas armas son las, es un riesgo para los niños, sabemos de que los niños no desconocen estos artefactos, entonces por ello estamos preocupados. Estos artefactos explosivos, utilizados por el ejército para realizar operaciones de combate con una capacidad de destrucción de 150 metros de radio, fueron claves en operaciones contra varios cabecillas del grupo terrorista de las FARC, como el bombardeo de Angostura en el año 2008, donde murió el terrorista alias Raúl Reyes y la operación Sodoma contra alias el Mono Jojoy en el año 2010. El día posterior a la caída del supertucano, el ejército denunció como el grupo criminal de las FARC había minado la zona para entorpecer así las tareas de rescate de los tripulantes y a su vez manipular los restos de la aeronave. Las FARC además de llegar al sitio, inician a disparar contra el avión de manera indiscriminada, sin ninguna razón, y no nos permiten fácilmente ingresar para rescatar a nuestros hombres como nosotros como fuerza pública, lo hacemos diariamente. El sábado la fuerza aérea colombiana que entregó los primeros resultados de las investigaciones en la zona, alertó a los pobladores sobre el peligro de las bombas extraviadas. No sabemos si está en poder de la guerrilla, ustedes saben que llegamos con el apoyo del ejército nacional que fue fundamental a la zona del accidente, pero mucho después de que fueron manipuladas las, la aeronave en el lugar y estamos preocupados por esa necesidad que tenemos de poder recoger este armamento, poderlo utilizar como fuerza aérea y evitar que terceros lo utilicen, lo manipulen y que tengamos una tragedia posteriormente. En nuestros estudios, profesor Alejo Vargas, politólogo, analista, ¿qué significado tiene este hecho? Una semana después de la caída a tierra de este avión supertucano, hay tres bombas desaparecidas, una caja negra que tienen los indígenas que no han entregado y aún el ejército no toma el control de esta área. ¿Realmente hay zonas impenetrables en el Cauca? Bueno, sin duda, no sólo en el Cauca, en muchas zonas del país la situación de conflicto hace muy difícil para la fuerza pública llegar a determinadas zonas si no se toman las precauciones de rigor, que es lo que parece haberse dado en el Cauca. Ahora, lo que evidencia esto es que primero, como sucede siempre en estos conflictos, hay una gran desinformación. Hoy día no tenemos muy claro, algunos hablan de que había una bomba, otros hablan de que fueron tres. Las FARC en un documento del día de hoy hablaba de que el avión tenía cuatro metralladoras .50, que ellos se habían llevado una, es decir, hay una gran confusión de la información que es casi siempre lo normal. Yo lo que sí creo es que es muy importante y ya creo que las autoridades indígenas anunciaron que mañana van a entregar la caja negra a un organismo internacional, no sé si es CICR o la MAPOEA, el que sea, porque eso va a ser un elemento importante para definir la causa. Lo otro sí, evidentemente, es importante que la Fuerza Aérea diera mejor información de qué tipo de armamento es el que está realmente extraviado, porque sin duda, si estuviera en manos de la población civil, es un riesgo muy grande manipular este tipo de elementos y si fuera la gente de las FARC, pues también para tener claro qué es lo que se llevaron, pero lo que evidencia es que se da o bien una situación de coincidencia muy compleja con la visita del presidente y la caída del supertucano, o que eventualmente por, digamos, una situación, digamos, del azar, disparos de miembros de las FARC, de las montañas, hayan podido eventualmente tocar a la nave, cosa que en principio parece no es la hipótesis más fuerte, pero que sería una posibilidad, pero todo eso creo que la caja negra puede ayudar a darnos una mejor claridad y allí lo que habría que pedirle al gobierno nacional, a la Fuerza Aérea, yo sé que lo van a hacer, es la mayor transparencia en la información de los resultados de esa caja negra.